Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Hand y Kerem. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. La talentosa y hermosa actriz Turka Handersel ha dejado a todos boquiabiertos con una sorprendente revelación. En una entrevista exclusiva con nuestra revista, Hand confesó que muchas de sus acciones recientes fueron motivadas por el deseo de despertar celos en su excompañero y coestrella, Kerem Bursin. Handersel y Kerem Bursin se conocieron en el set de la exitosa serie, Zenkal Kam, donde la química entre ellos traspasó la pantalla. Pronto, los rumores de un romance fuera del set se hicieron realidad, y la pareja se convirtió en una de las más seguidas y queridas por los fanáticos tanto en Turquía como internacionalmente. Sin embargo, como muchos romances de Hollywood, la relación llegó a su fin. A pesar de la ruptura, los seguidores de la pareja siempre esperaron una reconciliación. Hand, sin embargo, ha sido muy estratégica en sus movimientos desde entonces. En una declaración que ha sorprendido a muchos, Handersel admitió que muchas de sus decisiones, desde sus publicaciones en redes sociales hasta sus apariciones públicas, fueron calculadas con el objetivo de hacer que Kerem la extrañara y se pusiera celoso. Kerem siempre fue una persona muy importante para mí, confesó Hand. Después de nuestra ruptura, sentí que necesitaba hacer algo para que él se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Mis publicaciones en Instagram, los rumores de nuevas relaciones, todo fue parte de un plan para despertar sus celos. Hand ha sido muy activa en redes sociales, compartiendo fotos y momentos que muestran su vida glamorosa y emocionante. Muchos especularon sobre la autenticidad de estas publicaciones, y ahora, con su confesión, queda claro que muchas de ellas tenían un objetivo secundario. Sabía que Kerem seguía mis redes sociales. Cada vez que publicaba una foto con amigos o en un evento glamoroso, pensaba en cómo podría reaccionar él. Era una forma de mantenerme presente en su vida, explicó la actriz. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.